... ... ... Hace algún tiempo leí que a largo plazo únicamente nos acordamos del 20% de las cosas. Es como una especie de Alzheimer colectivo que a todos nos va a pasar. En eso le hice como cuando en internet ves que no te puedes chupar el codo, lo intenté y entonces empecé a recordar, empecé a recordar lo que no quería que se me olvidara, la primera vez que fui a un estado de fútbol, la primera vez que fui a un avión, la primera vez que fui al mar, todos tenemos esas cosas que no queremos que se nos olviden, entonces también me llegaron cosas útiles a la cabeza como cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis, no sé para qué lo tengo pero bueno eso si se me olvida no hay problema si se olvida, también me acordé de cuando platiqué con José José, no le entendí mucho pero siempre que me acuerdo de eso se me viene el corazón y entonces eso es algo muy bueno, después me empezaron a llegar muchos recuerdos a la cabeza y me acuerdo que cuando era chico mi papá siempre llegaba a la casa para ver la televisión y siempre le gustaba tomar refresco, entonces tenía siempre su refresco en el buró pero no siempre tenía un vaso y le decía siempre a mi hermano ve por un vaso, ve por un vaso, ve por un vaso hasta que un día le dice ¿por qué no va él? o sea yo pues porque estamos viendo la tele y entonces mi hermano, mi papá nos voltea a ver, me voltea a ver y me dice porque se le va a caer entonces yo dije claro que no si diario traigo todos mis vasos y subo hasta los platos pero no lo dije porque si no no me podía seguir viendo la tele, entonces me callé y dije aún puedas hacer las cosas nadie va a esperar nada de ti y esa es la primer gran ventaja de la desventaja, cualquier cosa que tú estás en desventaja, la gente espera que no lo puedas hacer aunque lo puedas hacer y si no espera nada de ti te quitan muchos kilos y te dan más tiempo para ver la tele y entonces llegué después de eso ya había aprendido una gran lección desde chiquitito, nadie va a esperar nada de ti y eso está muy bien, después me metieron al kinder al que estaba más cerca de mi casa porque es la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa, era un kinder convencional y entonces ahí sí te metes en un problema porque ni están tus papás para defenderte ni tu hermano para dejarse ganar, están 30 chamacos que todos se van a ir en contra de ti a preguntarte qué pasó, por qué eres diferente, entonces yo ahí aprendí la segunda gran ventaja de la desventaja, o eres buen pedo o vales madre, o sea tienes que ser buena persona, ¿no? y pongámosle un ejemplo, si tú eres estrictamente feo, a ver a quién te liga si eres mala persona o si nunca tienes dinero y te gusta salir de fiesta, si eres mala persona a ver quién te invita, en cambio si eres buena persona te invitan aunque no pongas malas chelas, pero si un día pones aunque sea 100 pesos, ese día eres un crack porque nadie esperaba un centavo, aunque los demás pongan 300, tú ya pusiste 100 y es un lujo y entonces ahí ya, yo ya había aprendido dos cosas, una, nadie va a esperar nada de ti, eso está muy bien otra, tienes que ser buena persona, a la vez que eres buena persona ya logras muchas cosas porque pues es buena persona, no lo corras, aunque no le intelijas, ¿no? y de ahí yo ya acabé el kinder, acabé la primaria y acabé hasta la secundaria que es gran cosa y en eso me vino otro recuerdo a la mente, fuimos a un centro comercial donde había muchas cosas de comer y las mesas al centro, ¿no? entonces yo pedí de comer, me dieron mi charola, volteo y mi familia estaba en el piso de arriba entonces yo tenía que subir unas escaleras eléctricas que eso, pues es complejo entonces agarré la charola, puse un pie, puse el otro, puse mi mano en el barandal iba subiendo, ¿no? así ves como la escalera se va comiendo así con los dientes de arriba volteas para atrás y ves como 40 patronos de la buena muerte, ¿no? y en eso yo pones un pie, así como Neil Armstrong en la luna pones el otro y en lugar de pisar la luna se te cae la charola y entonces ahí yo aprendí muchas cosas porque cada que te pasa algo aprendes yo aprendí que tenía que volver a pagar porque si no, no iba a comer aprendí que tenía que pedir las cosas para llevar y aprendí para qué no era bueno y esa es la tercer gran ventaja de la desventaja cuando eres medianamente bueno, medianamente malo dices, no, yo lo voy a intentar, todo se puede, tal, ¿no? y entonces vives la vida intentando algo para lo que nunca vas a llegar o puede que sí, pero es muy difícil pero si eres estrictamente malo sabes que no vas a llegar entonces yo sabía que México había perdido un gran mesero y entonces mi siguiente tarea era saber para qué era bueno y la vida siempre te va poniendo como las cosas que tienes que saber y entonces yo llegué a una semana vocacional en la escuela y me llevaron a una fábrica de botanas en Toluca y era como Willy Wonka, región 4, ¿no? y es la gran cosa, hay botanas gratis y entonces al final que se acaba el recorrido y ves todo lo que hay ahí dices, yo quiero trabajar aquí entonces ya íbamos caminando hasta el final yo me quedé hasta el final de la fila iba con un amigo y entonces veo a alguien salir de la oficina y le digo, este es mi chance y le digo, oiga, ¿qué se necesita para trabajar aquí? y me dice, pues la mayoría son ingenieros y dije, pues no ha de ser tan difícil porque mi papá y mi hermano son ingenieros esa es una chance, ¿no? entonces yo ya iba ahí apuntando y pasaron los días entonces como a mí me gustaba mucho el fútbol estudié comunicación y empecé a trabajar en eso después vi que no era lo suficientemente bueno y dije, si no soy lo suficientemente bueno y no voy a llegar ya no lo voy a intentar entonces me empecé a dedicar a la insurrección social buscando para ver para qué se servía y entonces una vez un vecino mío me dice oye, necesito a alguien como tú para un trabajo y le digo, inteligente y guapo, mira y entonces, pues ya me dice vete, entrevístate con este señor y a ver qué tal y entonces yo dije, si me pagan tanto dinero me quedo y me dice mi mamá te paguen lo que te paguen, te quedas o tengo una cuerda aquí para horcarte y entonces yo ya voy a un lugar me entrevistan lo convencí y salgo y dice la señora ¿a poco así lo van a contratar? y dije, puta, hasta me bañé y me puse traje, ¿no? y entonces agarré y dije o reclamo o me espero que nadie ve a esperar nada de mí y dije, eso está mejor porque por lo menos ya me tienen aquí tres veces de prueba y cobras tu lana y entonces pues ya firmé y salí de esa puerta volteo para atrás y es la misma oficina de la que había salido esa señora trece años antes y yo le había preguntado qué se necesitaba para trabajar ahí después me di cuenta que no se necesitaba ser ingeniero y que con que te pusieras corbata en la planta te decían ingeniero entonces la corbata te ahorraba cinco años de estudiar ingeniería y este mi trabajo convencía básicamente en juntar lana de los empleados la empresa la duplicaba y yo iba a entregar cheques como Chabelo, ¿no? hacía diferentes fundaciones entonces una vez de alto estrés en la oficina llega José que era español y así y llegó mentando madres y no sé qué y entonces la de comunicación le dice el único feliz en esta oficina es Juan Pablo y le dice claro, si lo único que hace es regalar nuestro dinero y le digo bueno, pero te convencí para que me lo dieras, ¿no? y entonces ahí me di cuenta que para eso era bueno y entonces dije aquí le tengo que meter porque si no me tengo que conseguir algo de adevegas y entonces empezó empezó a pasar el tiempo y te das cuenta que eres bueno y yo fui a entregar unos cheques y después regresé y era lo único que hacía y la verdad es que era un trabajo complicado pedir lana ajena pero 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 era relativamente sencillo entonces la de comunicación me dice oye, ¿no te da así algo que nada más te hayan contratado para entregar cheques? y le digo pues no digo, si Nelson Mandela no lo hubieran llevado preso pues no hubiera arreglado África o si Martin Luther King no hubiera sido negro con todos los temas que tuvo no hubiera arreglado el tema en Estados Unidos digo, si yo no hubiera estado como estoy me tendría que haber conseguido un trabajo de adevegas le digo, no está bien pero como siempre cuando todo va bien llega un punto en que dices ya me dio hueva y esto fue como a los dos años y yo dije algo tengo que hacer entonces yo fui con mi jefa que es una persona muy elevada que es como mi gurú y le dije oye, ¿qué tengo que hacer? y me dice pues estudia estudia tu una maestría y digo, bueno, pues con lo que me pagas aquí ¿no? y entonces que alcanzaba para pagar la renta pero no para una maestría entonces yo agarré y me busqué un trabajo de adevegas para una segunda segunda oportunidad porque aquí ya había aprendido y si bien nadie esperaba nada de mí yo sí esperaba y yo quería tener un trabajo de adevegas y cobrar más que eso y quedarme más de no me quería quedar 20 años en ese puesto porque había gente en la empresa que tenía 30 años haciendo la misma cosa entonces yo dije necesito un trabajo de verdad y entonces pues sí renuncié estudié una maestría y después ya llevo 10 años regalando dinero ajeno básicamente haciendo las cuentas son como 400 millones de pesos entonces cuando yo empiezo a hablar por teléfono así a las instituciones es como lo contrario del banco o sea ya nada más dicen mi nombre y de dónde le hablo ¿no? de las diferentes empresas y puta te contestan pero mira si no estaba ya llegó y este y entonces dije claro y entonces a partir de ahí empecé a estudiar y empecé a trabajar pero fue porque me di cuenta que si nadie esperaba nada de mí yo sí esperaba y a partir de ahí me acordé después del efecto mariposa ¿no? de unas vacaciones que yo me fui con unos amigos al mar y como siempre en la noche hay de dos sopas los que tienen novia pues se van con la novia o con el novio y los que no pues se van a beber y a filosofar y yo estaba en este segundo punto y entonces un amigo me dice oye me dice ¿qué le hubieras dado a la vida o qué hubieras hecho por haber nacido normal? y le digo y le digo al revés imagínate todo lo que me han dado por haber sido diferente y entonces pues ya no me dijo nada se quedó así como bueno y al final de todos estos recuerdos me di cuenta que no importa si solamente nos acordamos del 20% de las cosas lo que importa es que ese 20% sea lo que merece la pena recordar gracias aplausos 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 aplausos